...control y fiscalización al Gobierno, pues yo creo que consiste en estas cosas, no hace falta que se arrebaten, pero es lógico que preguntemos. Yo creo que es así desde que la democracia es democracia. Y entonces, para que a usted le siga pareciendo mal, voy a preguntar que en el mes de abril habían traído a este Pleno, desde Recursos Humanos, un punto en el orden del día, que era la concesión de compatibilidad del Coordinador de Cultura de este Ayuntamiento. Se retiró del orden del día, se votó esa retirada de ese punto y nos gustaría saber cuál fue la razón. Pensamos que a lo mejor había alguna cuestión que ajustar y que volvería a Pleno. No ha sido así y nos gustaría saber qué motivó esa retirada del Pleno y en qué situación se encuentra esa solicitud de compatibilidad. Gracias. Decía antes a la señora Alonso que es que les molesta que les preguntemos, pero tendrán que reconocer que hacen cosas muy extrañas. Quiero decir que podía haber sido un silencio positivo, pero vienen con asuntos al Pleno, que luego no son del Pleno. Que, por cierto, les insisto, vienen muy poquitas cosas al Pleno. Y es preocupante. Si hacemos una medición de tiempos de Pleno de hace cuatro años, de hace tres años, de hace dos años a la actualidad, no sé a qué se debe, pero realmente empieza a preocupar que pasan muy poquitas cosas por el Pleno. Bueno, una vez que esto está encima de la mesa, no sé cuál es el problema por el que se retira. Entiendo que el silencio positivo existe, entiendo que existirá para muchas cuestiones y, lógicamente, pediremos ese certificado que, supongo, tendrán a bien contestarnos también positivamente. Gracias.